Tengo problemas con las mujeres, casi sin solución Serán problemas de descontrol, problemas de sexo, droga y rock and roll Problemas serán los de antes, en los elefantes, en la tormenta Si un día el hígado revienta, tenemos el mismo problema Los dos tengo problemas y no puedo pagar la cuenta Y problemas de respiración, no basta una sola canción Para resolver mis problemas de rock and roll And I say, oh, 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 problemas de rock and roll Oh, 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 problemas de sexo, droga y rock and roll Cada uno elige sus problemas, al mío lo elegí yo Antes lo tuvieron muchos Lowell y Brian Jones Problemas, problemas, problemas de rock and roll Problemas, problemas del sexo, droga y rock and roll Puedo parecer tarado y también el más pesado de la ciudad Tengo varios abogados y pocos calzoncillos cargados 22 es mi número de suerte, 22 el loco y el negro Casi me desintegro, 100 meses en solo 3 meses Rompo todo Y no aprendí a sufrir Todos tenemos que aprender a vivir Problemas de rock and roll Problemas, problemas de rock and roll Problemas, problemas de sexo, droga y rock and roll Me pregunto mientras junto los pedazos de lo que se rompió Y cuando tuve problemas alguien me vio, alguien me vio Pero yo los elegí, aunque yo no sé quién fui Y parece tarde para arrepentirse o irse o divertirse De los problemas de muchos como yo Problemas, problemas de rock and roll Problemas, problemas de sexo, droga y rock and roll Problemas, problemas de sexo, drogo de rock and roll Estoy hasta el cuello de camellos en que vi pasar Merezco un pasaporte del desierto de tanto pillar Tengo los huesos rotos, mis dos corazones rotos Los huesos están rotos, tengo muchos problemas pero uno no Barón, dijo la partera, barón, dijo la partera Barón, dijo la partera, barón, dijo la partera Y yo quiero mi bandera, la lucha de mi lado Que tiene a mano meterse una raya de coca ¡Que es poca! Problemas, problemas de rock and roll Problemas, problemas de sexo, drogo y rock and roll Problemas, hoy sí que tenemos problemas Problemas, problemas de sexo, drogo y rock and roll Problemas, problemas de sexo, drogo y rock and roll Problemas, problemas de rogo y rock and roll Problemas, problemas de rock and roll